Muy buenas tardes Ramón, se acerca la Semana Santa y estás en pleno apogeo, ¿no? Pues ahora mismo estamos ya dándole becaña a los tatuajes de Semana Santa y bueno, hacemos de todo. Y este amor por la Semana Santa, por las cofradías, ¿de dónde te viene? Pues me viene de chiquitito que yo he sido cofrad de toda mi vida, de costalero, de banda, y ya no salgo en nada y ahora pues me toca esto, trabajar. Los diseños vienen, la gente te pide a lo mejor un cristo, te pide una virgen, y ya más o menos te piden una foto, lo que sea, y yo me gusta meterme en el cristo, por ejemplo, que me presentan, me cuentan su historia. Hola. ¿Qué pasa María? ¿Qué tal? Pues nada, bien. ¿Qué tal, monstruos? Bueno, que vamos a ir al lío, ¿vale? Vamos al lío. El cristo este es Jesús Nazareno de aquí de Bolaña y le estoy poniendo lo que es solamente el nombre del cristo y ahora pues le haremos lo que es la silueta, tampoco ni muy grande, no es muy exagerado, tampoco está bien. Yo tengo, por ejemplo, también un lema, para mí esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de fondo, entonces para que el tatuaje salga bien hay que ir despacito. Bueno María, ¿cuál es el motivo de este tatuaje? Yo llevo desde muy pequeña en esta cofradía, desde que tenía unos 3-4 años y le tengo mucha devoción. De hecho ya llevo 25 años tocando en lo que es la agrupación de la cofradía. Pues van a venir ahora algunos clientes para revisar el, para mostrarme el tatuaje para que lo veáis. Pues la verdad es que tengo una cicatriz un poquito fea por un accidente que tuve y entonces la idea era taparla con una cruz de Santiago nada más y al final el amigo Ramón pues empezó, hizo un montaje guapo, me convenció y lo que empezó siendo una cruz, terminó ya bien con la plaza de Santiago, las manos de la Virgen y la cara de la Virgen. ¿Cuál es el motivo de tu cristo? Es el cristo de Urda, de Toledo y es un cristo que le tengo mucha devoción y todos los años suelo ir en bicicleta a visitarlo desde aquí, como este de penitencia. Tú eres otra de las clientas que ha optado por Ramón para hacer un tatuaje cofra, ¿de verdad? Sí, claro. ¿Y qué significa tu tatuaje? Mi tatuaje es un homenaje a mi padre, bueno a mis dos padres, el cristo del sepulcro de aquí dos años y mi padre terrenal. ¿Tu tatuaje no es cofra, de verdad? No. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que hace casi cinco meses se mató mi hijo, entonces yo quería, quería dibujármelo en mí. Querías tenerlo en el brazo para siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo tienes aquí al soberano poder, que se lo hicimos hace un par de meses y ¿tú cómo te lo ves? Genial. A ver, lo tienes ahí. Bueno María, ya tienes el tatuaje terminado, ahora ya lo que queda es hacerle una visita a tu cristo, ¿no? Por supuesto que sí. Venga, vámonos. Bueno María, aquí lo tenemos, el cristo que te has tatuado, ¿qué se siente? Pues nada, es un orgullo para mí tenerlo tatuado en la piel ya de por vida, era lo que siempre quería. Ahora ya lo que queda es esperar un buen tiempo para ser una santa, ¿verdad? Sí, espero que nos haga un buen tiempo y podamos disfrutar de él en la calle. Vamos a pedir. Gracias. ¡Gracias!